robos, secuestros, extorsiones, homicidios, lesiones, es el problema fundamental que ya nos da algunas indicaciones a propósito de la invitación que hacía el profesor Hidalgo a donde concentrar los esfuerzos en una política de seguridad es decir, más que de pronto algunos datos que pueden crear algún tipo de incomodidad incluso de alarma social como los pequeños hurtos o los pequeños arrebatones es hacia los delitos violentos que deben concentrarse en los esfuerzos del Estado y de la sociedad entendiendo también lo que plantea Daniel en su intervención desde Panamá que es un esfuerzo, la seguridad es un esfuerzo compartido incluso de acuerdo con las encuestas, los ciudadanos están muy conscientes del peso de las armas en la última encuesta de la optimización señalaba que para la mayor parte de los ciudadanos del público encuestado, las armas es la segunda principal causa del delito y una encuesta que hizo el Centro de Estudios Sociales en el 2010 señala que un 80% considera que el tráfico de armas, que la disponibilidad de armas es el factor central en la incidencia delictiva el segundo punto que quisiera tratar es cuál es la relación, cuál es el tipo de relación que existiría entre armas y violencia bien sabemos que hay una relación, pero cuál es el tipo de relación los datos señalan que hay una relación, pero cuál es el tipo de relación digamos que la literatura sobre el tema señalaría que la violencia no es causada en términos que no puede ser explicada de manera principal o única por la disponibilidad de armas la violencia respondería a factores disposicionales, por ejemplo la desigualdad social factores culturales como la búsqueda de masculinidad y la afirmación de respeto frente a otros la desorganización social, incluso algunas ideas que creo que en general tienden a ser abandonadas hasta por factores individuales o psicosociales y que las armas tendrían un peso junto con otros factores como el alcohol un peso más bien situacional, habrían dos tipos de factores de la violencia un factor disposicional, lo que origina la violencia, utilizar una clasificación que propone Briseño León y las armas lo que facilita la violencia en factores situacionales sin embargo, mi hipótesis es que una vez que se instalan fenómenos masivos de violencia armada las armas, la disponibilidad de las armas pasa a tener, a relevar otros factores situacionales es decir, pasa a ser una causa principal, fundamental de los procesos de violencia lo que quiere decir que una política que se dirija hacia disminuir, por ejemplo, la desigualdad social ofrecer oportunidades lícitas, oportunidades de trabajo si no atiende el problema de las armas, no tendrá un efecto, no tendrá un impacto significativo sobre la violencia las armas pasan a ser un factor que constituye, un factor constituyente, constitutivo de los procesos de violencia por sí mismos de aquí que, pensando una política de paz y una política de seguridad actuar sobre la disponibilidad de las armas se convierte en una especie de círculo virtuoso un eslabón débil que tiene un alto impacto en la seguridad y la paz y por qué entonces esta relación causal tan fuerte de la disponibilidad de las armas sobre la violencia en primer lugar, porque la violencia armada genera mayor demanda de armas aumenta la búsqueda de armas por ejemplo, la población puede considerar importante estar armada para defenderse de la violencia criminal las encuestas de victimización en Venezuela las encuestas en general en Venezuela y en otros lados, así lo señala hay una aceptación de cerca de un 50% de la población hacia el uso de armas como medio de protección pero esta disponibilidad, esta disposición de usar las armas por parte de la población y esta disponibilidad de las armas termina contribuyendo con la violencia armada esto es un elemento que es muy importante porque es un mito, es un truismo, un lugar común intentar distinguir entre la gente honesta, armada, incluso las armas legales y los malandros armados esto no es más que una falacia que las investigaciones internacionales y los pocos datos disponibles indican que no tienen ningún sustento no tienen ningún sustento la disponibilidad de armas por parte de la población, por ejemplo es uno de los factores que de algún modo contribuyen al mercado ilegal es decir, el mercado legal contribuye al mercado ilegal al mercado ilegal los pocos trabajos disponibles en Venezuela que en efecto no hay datos, ni datos gubernamentales ni datos de investigaciones académicas pero los pocos trabajos disponibles señalan que la mayor, la fuente principal las dos fuentes principales de acceso de armas a jóvenes violentos a esto que le llamamos, podemos llamar, digamos, imprecisamente malandros son, número uno, armas que vende la policía que les vende la policía, les alquila la policía número dos, armas que consiguen robando en casa, robando en carro o robando particulares armados es decir, que la disposición de armas legales contribuye, gotea, rebosa hacia el uso de armas ilegales entonces, pretender diferenciar entre la gente de bien, armada que está bien, porque se protege y la gente, los malvados, armados no contribuye con una comprensión real del problema creo que los esfuerzos que está haciendo la Comisión Presidencial para el Desarme de hacer un inventario de armas y poder reconocer de cuáles son las fuentes de estas podrá despejar muchísimos truismos y muchísimos mitos al respecto además, la disponibilidad de armas la disponibilidad de armas por parte civiles como medio de protección tiene un efecto paradójico porque aumenta las probabilidades de ser víctimas y al mismo tiempo de ser victimario de hechos de violencia los estudios internacionales, los distintos estudios han señalado que tener un arma pretendidamente para protegerse aumenta en 5 veces o más los riesgos de ser lesionado o muerto en caso de un asalto y al mismo tiempo aumenta las probabilidades de estar involucrado en situaciones de estrés, en hechos de violencia lesiones, suicidio, homicidio, o sea, es causa de esto en un cuarto factor que establece esta causalidad de las armas sobre los fenómenos de violencia es que la libre circulación de las armas en la población contribuye con una cultura de la violencia una cultura de la normalización de la violencia es decir, es normal y es aceptable empieza a ser aceptable usar la violencia para resolver los conflictos es decir, esta gente perfectamente correcta y honesta que de pronto va a misa todos los domingos para no tener el menor empaño y sacar una pistola para resolver un problema que se dio en la autopista porque el otro le quitó el paso es decir, no hay que desmontar esta idea que el problema de las armas es ilegal luego, luego está como otra forma en que contribuye a las armas con el incremento, con la ampliación y sostenimiento de los problemas de la violencia armada es que las armas no solamente tienen una función instrumental ya lo decía el profesor Hidalgo sino tiene un valor simbólico es decir, acceder a las armas es una forma de pretender respeto, expresar masculinidad expresar valentía o sentirse poderoso entonces las armas adquieren se autonomizan como un valor más allá de su uso que termina legitimando su apropiación, su disponibilidad y su utilización entonces el elemento cultural de las armas, el valor de las armas asociado con seguridad protección, poder masculinidad, habilidad es un elemento esencial a donde hay que concentrar por ejemplo, políticas de desarme cultural creo que hay que también pretender buscar un desarme cultural es decir, como desmantelamos estas asociaciones como desestimulamos desinverter, desnudamos o hacemos que las armas pierdan esta especie de recubrimiento simbólico que la hacen una fuente de prestigio una fuente de virilidad, etc. en suma, mayor disponibilidad de armas en la población mayor violencia armada utilizar una metáfora dramatúrgica podríamos decir que en toda obra de teatro si un personaje saca un arma en el primer acto antes que baje el telón va a haber un muerto es decir, si hay disponibilidad de armas en la población sin duda que aumentará el número de hechos de violencia armada además de esto las armas son un obstáculo para el desarrollo como ha venido el planteo de Naciones Unidas es un elemento que incrementa la exclusión social los esfuerzos hay un trabajo interesante que señala que si bien en los últimos 10 años ha disminuido la mortalidad infantil ha aumentado la mortalidad de jóvenes y adolescentes es decir, los esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de los sectores más incluidos encallan justamente por la violencia mortal que tiene a las armas como uno de los elementos uno de los factores principales y luego que generan procesos de crimen organizado impiden la participación social la participación ciudadana en resumen que no habrá no habrá ni seguridad ni convivencia ni paz ni inclusión social si no hay una audaz política de esa arma y de control de armas labor Coordinación y y aproveite 1 9 Gracias.